Hola, soy Laura Miskowski, fundadora y directora de NOS, Instituto Superior de Relaciones Humanas, y me dedico en todos estos años a comprender cómo la filosofía de Berghelinger nos ayuda al buen vivir. Bueno, soy Nadia Herencia, me dedico a expandir la conciencia espiritual de las personas a través de sesiones como Medium. Lo hago desde, esto de ser Medium desde pequeña, pero las sesiones he empezado a hacerlas desde hace cuatro años, y he descubierto que hay muy poca información al respecto de por qué estamos en la Tierra, que venimos, que somos un alma viviendo una experiencia humana. Soy Silvia Aguirre, me dedico a trabajar con personas que tienen algunas dificultades o dudas dentro del área afectiva o sexual. También doy clases sobre esos temas, investigo sobre los mismos, y lo que he descubierto es que el tiempo es sumamente escaso, y lo que quiero hacer con ese escaso tiempo, con ese breve tiempo, es estar con las personas que quiero, tratando de contenerlas, tratando de compartir y de intercambiar con ellas. En el Sincronía de hoy, las relaciones, los vínculos, no sólo hablando de lo sentimental, de lo afectivo, las relaciones en todos los ámbitos, que creo que siempre tienen que ver con lo afectivo, ¿no Nadia? Sí, tal cual. ¿Y hay relaciones conscientes, relaciones álmicas? ¿Cómo es eso? Sí, todos venimos a la Tierra y tenemos esta información, solamente que hay que ir despertando internamente para empezar a reconocer a las almas que son familia, pues son familias álmicas, que las vamos encontrando a través de vínculos que no significa que sean familia de sangre, sino también algunas amistades o amigos o compañeros de trabajo, parejas, lo vamos encontrando. Hay una frase que me gusta mucho del budismo, es un concepto, que dice que cuando conoces a una persona y te tiemblan las manos, te tiemblan las piernas, otras piras, no es la persona para vos, sino que la persona para vos te trae paz, te devuelve a tu hogar. Y esas son las formas de trabajar internamente para empezar a reconocer a las almas de tu familia, digamos. Laura, siento mariposas en la panza, esos sentimientos cuando alguien conoce, ¿es necesario sentir las maripositas en la panza? Yo creo que las maripositas en la panza están hablando de lo que es la adicción del amor romántico. Nosotros tenemos todo un sistema biológico que también está apoyando hasta hormonalmente para poder facilitar esa atracción química que pueda preservar la vida. Entonces, yo soy de las que me cuido de las mariposas en la panza. Y muchísimas veces hasta tenemos una adicción al volver a sentir eso, ¿no? Es como un apego a la relación. En realidad la relación a veces y relación en pareja, si es lo que preguntas, es un gran desafío. Es un gran desafío de aprendizaje juntos. Recién hablábamos fuera de cámara del amor romántico. Exacto. Y pienso en la historia, Silvia, de Romeo y Julieta. ¿Habrán tenido sexo Romeo y Julieta? Bueno, depende de lo que se entienda por sexo, ¿no? En un sentido amplio, indudablemente que sí. No sé si habrán tenido un ejercicio genital de la sexualidad. Pero la sexualidad es mucho más amplia que eso que estamos acostumbrados a ver y que sobre todo nos vende la sociedad de consumo, ¿no? Muy ligado al coitocentrismo, muy ligado a un pene, una vagina, ¿no? A determinado tipo de cuerpos, a determinadas edades de los cuerpos. Y eso sería como aquellos que tienen derecho a ejercitar una genitalidad, ¿no? Romeo y Julieta me parece que son un claro ejemplo de aquello de lo cual hay que alejarse para tener una vida sexual más sana, ¿no? Esto del amor romántico, de dar la vida por el otro, ¿no? El amor no tenés que dar la vida, el amor construye vida en todo caso. No te la quita. Sincronía para mí es unión, es enlace, es que todo es perfecto tal y como se presenta. Esto de que todos siempre estamos unidos es un entrelace. Lo comprobé en un retiro que hice que todo fue tal cual tenía que ser, ni mejor ni peor, perfecto. Y en las relaciones, por ejemplo, vos como consultora de empresas, estos vínculos o relaciones que no son sanas, por una forma de hablar, ¿se ven e interfieren en nuestro mundo laboral? Cuando no tenés resuelta tu historia personal, un poco tomando lo que decía ella recién, Silvia, esta idea de mejorarme a través de otro o completarme a través del otro o esta química que se mueve o esta destrucción a través del amor o convalidar que eso es amor cuando es drama y dramático y trágico, desde lo que yo hago y miro es la imposibilidad que tenemos de crecer en nuestra historia. Es como si somos adultos de cuerpo, pero internamente seguimos siendo unos niños que queremos hacer felices a mamá, hacer felices a papá, pertenecer a la familia con el mandato que teníamos. Y de pronto nos unimos a otro y yo pretendo educarte, sostenerte, hacerte feliz, que me hagas feliz. Y en realidad la pareja o cualquier relación adulta es de personas completas que están caminando juntos y construyendo algo desde esa plenitud. Y la pareja más, estar pares, ¿no? Es decir, yo completa con mi historia, reconciliada con lo propio, vos con lo tuyo y en vista de algo que está en el futuro. Ese es un amor constructivo y de vida. Nadia, ¿encontraste tu media naranja, como nos decían antes? ¿Qué frase no es esa? No existen los medios, ¿no? Estamos completos, es un concepto impuesto en la sociedad de que tenemos que buscar un complemento, completarnos. En realidad venimos totales y completos. Y tenemos que trabajar esa plenitud, como decían las chicas, y estar completos nosotros para compartir. Hay un ejemplo que me gusta dar de decir, yo riego mi jardín, cuido mis plantas y espero que la otra persona que llega haya hecho lo mismo. No es que me quiera, venga a cortar el pasto. No es que venga a regar mis plantas, sino que cada uno compartir el jardín y todo lo que ha logrado en su vida. Compartir sus talentos, sus dones, sus capacidades, la expansión de su amor, de su vida y unirnos desde ese lugar. La pareja es un espejo, es con el mejor espejo que podemos encontrar. Creo que ninguno puede vivir una vida sin mirarse al espejo a la mañana a ver cómo está su pelo, cómo están sus dientes. Es lo mismo que la pareja. Necesitamos estar observándonos a través del otro para saber cómo está nuestro interior, cómo estamos adentro. Ellos nos ayudan, la pareja nos ayuda a encontrar a nosotros mismos también nuestras respuestas, nuestras llaves, abrir nuestras puertas interiores. Nadie quiere ir al sótano de la casa porque está oscuro, porque hace frío, porque está aislado. Y ir al sótano es encontrarse con la oscuridad y empezar a sanar. Y por eso somos maestros y somos alumnos, porque nos estamos ayudando. La pareja es fácil estar en soledad, meditar, pasarla bien en un aspecto solitario. Es muy fácil encontrar la paz ahí. Encontrar la paz junto al otro es el desafío. Justo me decís esto y lo hablamos acá en confianza con los técnicos y con el equipo. Cuando pensamos en sincronía, pensamos en la idea del sótano. Vamos a bajar, a hablar y charlar de temas que habitualmente no hablamos, como estos. ¿Por qué ponerle luz? Porque necesitamos ver las sombras, ¿no? Para después evolucionar en conciencia. Lo que va sucediendo es que cuando uno va creciendo realmente, va creciendo también en la capacidad que tiene de sostener determinadas frustraciones. Vas entendiendo de que la vida es un crecimiento continuo, que vas a un aprendizaje continuo y que crecer con otro es riquísimo. Yo comparto mucho lo que dice Nadia, que el otro es una posibilidad de desafío en lo que quizás yo tengo que progresar en mí. Y crecer no solo con un par, crecer en manada es riquísimo. Nosotros somos seres gregarios, somos seres que necesitamos estar juntos. Y es el desafío de vivir, básicamente. En el tema de pareja, es el gran anhelo de la humanidad desde los comienzos. Cuando yo estoy con la gente, todo el mundo quiere decir, ay, ¿por qué no tengo pareja? Ay, y yo quiero trabajar pareja, ¿no? Y eso tiene que ver con que la vida se perpetúa a través de ese instante de unión. Y realmente todos anhelamos también estar con otro. El amor, el amor tiene una historia. En la historia, existieron durante muchos años, Silvia, los vínculos en los cuales no había amor. Y en la actualidad, ¿eso ha crecido, se ha superado? ¿Hay amor en la decisión de la unión? Es realmente difícil hacer una definición o una respuesta acabada de esa pregunta, ¿no? Yo puedo decir algunas aproximaciones, digamos. Creo que hay que definir en primera instancia qué entendemos como amor. El amor no es el amor romántico, que estuvo durante tanto tiempo vigente, ¿no? Algunos autores hablan del amor Disney para no hablar del amor romántico, ¿no? Toda esta cosa de tanto cuento que nos vendieron y que sobre todo, yo diría que a las mujeres nos dañó muchísimo. En otros momentos, las relaciones por acuerdos, como vos decías, bueno, no necesariamente se basaban en el amor. Si tomamos una definición de amor como el reconocimiento del otro, como verdadero otro, como dice Maturana, ¿no? Esta idea del amor es un amor muy maduro. No es el amor al que tienen acceso en este momento la mayor cantidad de personas que quieren tener relaciones. No es porque requiere de todo un trabajo interno, del cual estaban hablando las chicas. requieren de una madurez, requieren de reconocer esos lugares más oscuros, esas sombras, hacerlos propios. Requiere de no pensar que la otra persona va a venir a resolvernos ninguna cosa de la vida, todo lo contrario. Sí, también acuerdo con esto de decir con la otra persona podemos crecer. Sí, seguro que sí. Y creo que en este momento, digamos, con determinados imperativos de la sociedad de consumo, de la sociedad capitalista, con un narcisismo muy grande, muy marcado, se dificulta esa idea del amor que a mí me parece como deseable. Oratoria Holística ¿Cómo hablar mejor en público? Una mirada integradora de la voz y el cuerpo, abarcando distintas disciplinas. Oratoria Holística Sincronía es que estemos vibrando al unísono en el mismo instante, que nos encontremos en fase y que por un segundo nuestros tiempos tengan un sentido, para ambos. En este segmento de Sincronía hablamos de biodecodificación con Martín Burguini. Bienvenido nuevamente a Sincronía. Y quería que habláramos un poco del pensamiento cuántico. Bien, de niños somos formados sobre la idea de un pensamiento dual, donde todo lo que nos pasa no tiene que ver con nosotros. Por lo tanto, hay una separación que es lo que nos marca nuestro ego. Pero en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que todo está relacionado con todo. Eso es un pensamiento cuántico u holístico. Todo lo que nosotros manifestamos externamente es un reflejo de lo que vivimos en nuestro interior. Nosotros somos energía y como energía que somos, vibramos a una determinada frecuencia. En esta vibración atraemos situaciones o personas que estén relacionadas con los programas que llevamos en el inconsciente. Por lo tanto, todo lo que nos pasa externamente es un reflejo de lo que vivimos internamente. Sería nuestro espejo. Es la manera que la naturaleza tiene para que podamos trabajar nuestro interior. Es decir que si nosotros tenemos, por ejemplo, un accidente, nos olvidamos las llaves, algún problema recurrente, ¿es un mensaje, es algo que nosotros estamos generando? Exactamente. Cuando se nos repite la situación, es un mensaje del inconsciente para que busquemos resolver qué nos lleva a generar esa situación. En el caso de los accidentes, si podemos hablar de accidentes con consecuencias físicas, son mensajes repetitivos que hemos tenido del inconsciente y hemos dejado pasar. Entonces, el inconsciente trabaja para la supervivencia. Nos envía una señal, la dejamos pasar, vuelve a actuar enviándonos una señal nuevamente e incrementando el síntoma, lo dejamos pasar. Y así repetidamente, hasta que, como no hacemos caso de ese mensaje, busca, en ese incremento del síntoma, generar un impacto. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un impacto automovilístico, es para que podamos, ante esa situación, revisar en nosotros qué nos llevó hasta ahí. Guau, muy interesante, como para que cada uno vaya tomando en cuenta esto, ¿no? Es decir que esos elementos que son externos a nosotros en este campo cuántico, está todo unido. Está todo unido. Es una sincronía. Atraemos lo que somos. Todo está totalmente relacionado para que podamos aprender que de eso se trata la vida. Bien. Hablabas de aprender, de campo cuántico. ¿Hay distintos campos cuánticos o hay uno solo? No. La forma del campo cuántico siempre está relacionada con esto que yo te digo, de que lo que pasa afuera está relacionado con nuestro interior. Esto nos llevaría a que siempre podamos buscar en nosotros las respuestas que necesitamos. Lo que nos va a permitir autoconocernos para a partir de ahí poder evolucionar, que es de lo que se trata, porque si no evolucionamos, desaparecemos. De allí esa frase de creer es crear. Estamos creando nuestra realidad todo el tiempo. Exactamente. La realidad es una interpretación. Nosotros recibimos la información a través de los sentidos. De ahí pasa al inconsciente, donde tenemos las creencias que nos limitan. Y la información que queda a través de ese filtro es lo que llevamos al consciente. Eso que queda en el inconsciente es lo que proyectamos hacia afuera. Proyecciones, inconsciente. Para seguir biodecodificando en estos bloques con el facilitador Martín Burguini. Muchas gracias Martín. Gracias a vos. La sincronía es cuando la miro a mi nieta y me mira. Eso es. Laura, ¿cómo superar el narcisismo imperante, dominante? Yo creo que el narcisismo se supera cuando uno deja de estar enamorado de la imagen que le dicen que a través de eso va a pertenecer a donde van a querer. En realidad el narcisismo es el narcisismo es el que está enamorado de una imagen. Cuando vos das de vuelta no hay nada, ¿no? Construir identidad, uno lo construye en el seno de la familia. Y a veces no están dadas las condiciones, pero sí nosotros tenemos la capacidad de reconstruirnos, retramitarnos, reescribir nuestras historias. Y solo cuando transitamos ese trabajo individual es que podemos armar un par, ¿no? Entonces, y es un trabajo que lleva toda la vida. Otra de las cuestiones que tiene que ver con el narcisismo, la inmadurez y ser como niños, es creer que va a haber un lugar que llegaste, ¿no? Y no hay lugar para el cual llegas. No hay un espacio donde digas, ah, bueno, acá. Acá, ya estoy, ya no, no. Hay una parte que las personas narcisistas son las personas que menos identidad tienen. El yo, yo entiendo que está totalmente el AVI. Cuando una persona tiene identidad no se enamora tanto de la imagen. que puede más estar desde su ser, ¿no? También está muy de moda el camino fácil de creer que uno llega a la oscuridad y demás. No, yo creo que es una tarea de por vida. De por vida. Y hay muchas vidas, ¿o no? Y hemos transitado otros espacios. Y vos escribiste un libro que se llama Despierta, ¿no? Y, ¿qué consejo podemos dar a nuestros televidentes para empezar a despertar o seguir despertando? Porque es permanente, ¿no? Es un trabajo de por vida, ¿sí? Vidas pasadas, todos tenemos, por mi experiencia personal y por ser como soy, sé que tenemos vidas pasadas, hemos tenido otro tipo de experiencias. Y si estamos con vida aquí en este plano es porque traemos memorias a trabajar y sanación que hacer. Y esto de tener vidas pasadas nos permite empezar a ser conscientes de lo que traemos, lo que tenemos que... Lo más importante para mí es trabajar el propio amor, porque eso va a cambiar el mundo, claramente. Si yo me amo, puedo respetar y vivir en conformidad, en tranquilidad con el resto y encontrar la paz en mí mismo, lo puedo esplayar y trabajar con los demás. Y desde ahí no se van a creer los conflictos también que hay. La realidad en realidad te está mostrando una contradicción interior. Entonces, al trabajar esas contradicciones, a ir a la profundidad, a hacernos preguntas, siempre digo que está bueno hacer la autoindagación, la entrevista personal, hacer unas preguntas de por qué me siento así, por qué estoy de esta manera. El propio amor es esto de no necesitar del otro, no es ni soberbia ni vanidad, estar mirándose a sí mismo como para trabajar. No hablo de lo que estamos hablando del narcisismo, sino de la imagen, sino de cómo yo me veo, cómo yo me siento, cómo yo necesito estar, qué es lo que busco. Hacer esas preguntas es como empezar esa investigación para trabajar en esta vida y lograr también el despertar. El despierta es... Las personas dormidas son las que consideran que no hay ningún cambio que hacer. Es que está mal el afuera y están buscando en el afuera los cambios para el adentro. Y el despertar es... Primero me ordeno yo para que la realidad cambie, para que la afuera me muestre una proyección diferente. Silvia, comenzamos hablando de los vínculos presuponiendo dos personas. ¿Cómo es esto de vincularse con uno mismo también desde la sexualidad? Yo creo que es un camino muy rico, que es la forma en realidad de empezar, reconocerse, para después salir a conectarse con otras personas, ¿no? Lo que pasa es que en nuestra sociedad ha tenido muy mala prensa el conectarse con la propia sexualidad. Tenemos que pensar de cuánto tiempo se ha hablado mal del autorotismo, de la masturbación, por decir, ¿no? Como formas de reconocimiento del propio cuerpo, como formas de poder llegar a sentirse, ¿no? Sin mandatos sociales por allí. Entonces, este es un camino que es sumamente rico, como digo, adecuado, que sirve, que habría que tratar de sacarle toda la carga negativa que ha tenido en realidad. La sexualidad ha tenido mucha carga con todos los mandatos que venimos de tradición judio-cristiana, ¿no? Pero, particularmente, lo que tiene que ver con el autorreconocimiento de la propia sexualidad es un camino ideal para el propio placer, para descubrirse, no solo en lo físico, sino también en planos más profundos de la persona. Bueno, les agradezco por haber estado. Fue muy rico, muy lindo tenerlas. Y gracias por estar en Sincronía. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por estar ahí del otro lado todos los domingos a través de las redes sociales y a través de los distintos canales que comienzan a retransmitir Sincronía. Comenzamos hablando de los vínculos, que cuando hablamos de vínculos parece que definiéramos dos instancias, dos seres, dos individualidades y terminamos hablando de individualidad y de identidad. De eso se trata. De seguir aprendiendo, de seguir conociéndonos para entrar en nuestra sincronía. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!